Un mundo mejor, aún en medio de las circunstancias críticas y quizá por ellas, es posible, es necesario. Pero es imposible sin tu participación. Lo más importante del mundo es nuestra participación en él. ¿Cómo participamos? Por eso un mundo mejor es una invitación a la participatividad. Es una invitación para que tú, para que cada uno de nosotros, para que todos podamos poner lo mejor. Lo mejor de lo que ya somos, lo mejor de lo que ya tenemos. No es necesario inventarse cosas extraordinarias. Bastaría con que tú, tú, puedas ser el ser humano que ya eres. Que todos nosotros podamos ser mejores seres humanos. Que podamos convertirnos no en aquellos que critican, que juzgan, que separan, sino en aquellos que más allá de las orillas se reúnen en ese cauce, en ese punto de encuentro. Un mundo mejor es un punto de encuentro, es un punto nodal en el que este tejido que llamamos la humanidad empieza a generar la belleza, a revelar la belleza del plan de la vida, en que nos podemos unir a la naturaleza, no para explotarla, sino para reconocer que la naturaleza es interna, en que nos podemos unir a la belleza del reino vegetal y restaurar la armonía y dejar de deforestar y recrear la antena de la naturaleza vegetal para la vida, en que nosotros podemos reunir lo mejor de esa corriente instintiva del reino animal y reconocerla en nosotros, restaurando el espíritu, pero ahora desde la conciencia plena, el espíritu de la bandada, el espíritu de la manada, el espíritu de la interdependencia, el espíritu de la individualidad en el seno de la unidad. Cuando hablamos de un mundo mejor ya como organización, lo que pretendemos ser es eso, un punto nodal, un punto de encuentro de múltiples tendencias, de múltiples corrientes que se convierten en afluentes de esa sola corriente del servicio y del amor incondicional que conduce hacia la unidad. Por ello, a través de un mundo mejor, sin pretender dirigir ni orientar nada, lo que tratamos es de generar esos puntos nodales de reunión, esos puntos donde la belleza de la complejidad de este tejido se va revelando. En un mundo mejor, la Asociación Internacional de Sintergética, en un mundo mejor o como parte de este proyecto cooperativo global, la Fundación Ananta, muchas, muchas gracias, Brahma Kumaris, la Escuela Internacional de Yoga, Vivo Sano, Un Alma, muchas, muchas organizaciones que ahora confluyen para que podamos hacer de la vida la fiesta de la unidad, para que podamos hacer de la vida el festival de la esperanza, para que pongamos en práctica el movimiento del amor y podamos servir dando lo mejor de nosotros. Por eso, durante todos estos años, hemos participado en la construcción de este proyecto a través de estos múltiples niveles de conciencia, que son los reinos de la naturaleza que viven en nosotros, a través de lo que llamamos los portales del alma, la vía hacia la iniciación, hacia la expansión de la conciencia, no solo en un sentido individual, sino en un sentido global, hemos tratado de recuperar esa antigua concepción de los elementos o los movimientos como arquetipos de la conciencia. Y así partimos de la tierra y recorrimos la tierra del alma, del alma que somos, del alma humana que vive en nosotros y que nos conecta con la naturaleza. Y la recorrimos a través de la propuesta, de la responsabilidad, de la inclusividad y de la participatividad. Durante un año lo trabajamos juntos, trabajamos por la tierra de la paz esencialmente. El segundo año nos metimos de lleno, nos profundizamos en el océano de nuestras emociones, el agua del alma. Hicimos un recorrido hacia nosotros a través del significado del sendero de la soledad, para encontrarnos con nosotros, para emprender el sendero de retorno a nuestro interior, para reconocer el universo adentro. Hicimos un recorrido para encontrar la serenidad profunda del ser y restaurar en nuestras relaciones humanas la calma y apaciguar las aguas. Durante el tercer año, juntos, juntos también, nos propusimos encender el fuego, el fuego transmutador. Nos propusimos encender el fuego para quemar nuestros apegos, para liberar el amor que no implica dependencia, para liberar lo mejor de nuestro potencial humano a través de la liberación de las emociones y el reconocimiento de los valores esenciales del ser, la paz, el amor y la libertad, para poder, desde ese reconocimiento de lo esencial, integrar nuestra persona, nuestra personalidad y así, paradójicamente, vivir una vida impersonal, una vida en que la personalidad se puede consagrar al alma. Allí tuvimos el tercer año, hicimos algunos eventos desde un mundo mejor en cooperación con muchas organizaciones, como fue el Festival de la Buena Voluntad, el Festival del Servicio y como fue el Festival de la Ciencia de la Unión, de esa antigua ciencia sagrada de la unidad conocida como el yoga. Y ahora viene un cuarto desafío bien importante, una cuarta aventura, un viaje al que estamos todos cordialmente invitados, porque el camino lo construimos todos juntos, no basta un solo caminante, es necesario que nos unamos de las manos de todo corazón en la misma dirección, con el mismo propósito de un mundo mejor. Es necesario ahora que todos podamos cambiar de orbital, que podamos ascender desde la tierra y nos diluimos en el agua y desde el agua podemos ascender con la aspiración ardiente del fuego y construir un vehículo para el alma, un vehículo coherente, una personalidad integrada, desde esa personalidad integrada. Tenemos una cordial invitación y es ascender al aire. Ascender al aire que representa el mundo de la comunicación, el mundo de acuario, también el mundo de la ciencia, el mundo de la magia, del nuevo orden, de séptimo rayo. Todos necesitamos un orden nuevo, pero ese orden nuevo es el orden que parte de la fraternidad, que parte de la hermandad, que parte de la hermandad, que puede partir de nuestro propio corazón. Así que la invitación es, y si ascendemos, nos elevamos, trascendemos nuestro pequeño ego y nos conectamos a ese proyecto colectivo del compartir, de la genuina fraternidad para que entre todos, todos podamos tejer el proyecto de una nueva cultura de relaciones humanas, de una nueva humanidad. Bien, es el año del aire. Vamos a estar todos juntos. Vamos de nuevo a caravanear, a ir por el mundo, así sea a través de internet, afrontando los grandes desafíos, disipando la confusión, saliéndonos del mundo del espejismo y el astralismo, de la crítica y la separatividad, uniendo las orillas en este cauce de una nueva humanidad, en este cauce del agua abundante de la vida que representa el amor fraterno, y para ello les vamos a proponer este año hacer un viaje prodigioso, es un viaje maravilloso del intelecto y la razón al mundo de la intuición, al mundo de la totalidad, al universo de la síntesis, al lado de la ciencia, con plena conciencia, acompañados del antiguo arte, de las culturas del mundo, de las antiguas cosmovisiones que precedieron a la ciencia, acompañados de un espíritu fraterno de tolerancia, de amplitud, en que nosotros podamos combinar todo el colorido de culturas y de civilizaciones para construir esa sola luz total, la luz blanca, la luz del alma, esa luz que nos permite intuir, que nos permite tener un vislumbre de la belleza del plan de la creación, que nos permite incorporarnos para construir y disfrutar ese nuevo paisaje de la vida, esa es la intuición, la intuición que nos lleva al mundo de la inspiración, al mundo del arte nuevo, al mundo de la poesía, al mundo en que podemos esculpir nuestra propia vida, va a ser esa aventura, el viaje del intelecto a la intuición, ¿para qué? Para saborear la vida, para disfrutar la vida, para vivir la vida con confianza, con alegría, para encarnar la sabiduría del saber ser que nos permita saborearnos y saborear la vida, disfrutarnos y disfrutar la vida, ese es el viaje hacia la sabiduría, es un viaje que va más allá del conocimiento externo, es un viaje en el que ya no necesitamos un barniz externo, en que nos desnudamos en el sentido de que renunciamos a las antiguas armaduras, a lo que no somos y asumimos nuestra verdadera identidad, el yo que somos y desde ese yo que somos reconocemos nuestra ignorancia y nos lanzamos en el sendero de la búsqueda de la sabiduría y así sabiendo que no sabemos podemos conquistar ese genuino anhelo de conocernos, de reconocernos adentro y al reconocernos como humanidad, reconocer en el otro una parte de nosotros, reconocer al hermano que hay en todos los otros, no solo al hermano humano, sino al hermano perro, al hermano gato, al hermano pájaro, al hermano árbol, a la hermana roca y experimentar ese profundo sentimiento de unidad, en esa unidad del verdadero yoga nos liberamos, la unidad nos libera en cuanto que afirma nuestra individualidad y nuestra unicidad y permite reconocer que somos necesarios al proyecto de la creación. Bien, es una invitación para que durante este año vamos recorriendo esos tres últimos portales que revelan los frutos del alma humana. Hemos construido nuestra personalidad, hemos avanzado a través de la tierra del cuerpo físico energético, a través del agua, de nuestras emociones, a través del fuego, de la ardiente aspiración y así, construyendo la personalidad, accedemos a vivir una vida impersonal y desde la vida impersonal conquistamos los frutos del alma, la intuición, la sabiduría y la libertad. Que la vida sea un canto a la libertad, que esa libertad sea la expansión continua de la conciencia, porque la evolución es la aventura de la expansión de la conciencia. Bienvenidos todos desde Un Mundo Mejor, los abrazamos, los saludamos, les agradecemos y los invitamos cordialmente a seguirnos acompañando para que asindamos al orbital del aire, al orbital de Acuario y podamos vivir una vida como los seres humanos que realmente somos, como hermanos. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.